En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Me llamo Sharon Plasencia y este canal está dedicado a la cultivación de la vida espiritual. Aquí tenemos un rosario hermoso. Enfocamos mucho en la vida de los santos, las devociones católicas, algunos milagros y también meditaciones para ayudarnos a crecer en santidad. Y esto es nuestra meta de este canal, crear una comunidad de personas con el deseo de crecer en santidad. Y hoy quería tocar el tema de la profecía porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde la mayoría de nosotros podemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón que es posible que algo fuerte suceda en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿te llenas con miedo cuando piensas en eso o mucha sensación o es algo que te anima a crecer en santidad? Vamos a ver algunas profecías de Venerable Fulton Sheen y también de San Luis Montfort. Y también vamos a ver dónde debemos de colocar la importancia de la profecía en nuestra vida. Y también vamos a ver la vida de un santo que vivió a través de una guerra y cómo él vivió su vida a pesar del horror que vivió. Y espero que al terminar este video que van a ver y van a sentir animados a tener la reacción correcta. Ante los tiempos donde estamos viviendo. Quería empezar con lo que dice Fulton Sheen. Él nació en 1895. Murió en 1979. Y está en su proceso de canonización. Fue un hombre muy santo. Y podemos decir que es de nuestros tiempos. Y él podía empezar a ver lo difícil que iban a ser los tiempos venideros. Él dice, los hombres no quieren creer que sus propios tiempos son perversos. En parte porque no tienen una norma fuera de ellos mismos con la que medir sus tiempos. Si no hay un concepto fijo de justicia, ¿cómo sabrán los hombres que se viola? La humanidad en crisis es generalmente insensible a la gravedad de los tiempos en que vive. Solo los que viven de la fe saben realmente lo que ocurre en el mundo. Las grandes masas sin fe son inconscientes de los procesos destructivos en curso. Porque han perdido la visión de las alturas desde las que han caído. Y podemos meditar en los tiempos de Noé. Que yo creo que vivimos en tiempos similares. No estaban conscientes del peligro y que grave era el pecado donde se han metido. Vamos a seguir con una profecía de Fulton Sheen. Que yo creo que describe lo que estamos empezando a ver en nuestros tiempos. Él dijo, Definitivamente es algo que estamos viendo en nuestros días. No queremos sufrir. Queremos que todo sea cómodo. Una religión sin un mundo por venir. Una religión para destruir religiones. Habrá una iglesia falsificada. La iglesia de Cristo. La iglesia católica será una. Y el falso profeta creará la otra. La iglesia falsa será mundana, ecuménica y global. Será una federación suelta de iglesias y religiones formando algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias estará vaciada de todo contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote, sus traidores. Y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará entre nuestros obispos. El anticristo no se llamará así. De lo contrario, no tendrá seguidores. No llevará mallas rojas. Ni vomitará azufre. Ni portará un tridente. Ni agitará una cola flechada como mestífoles. Mephístoles en Fausto. Esta mascarada ha ayudado al diablo a convencer a los hombres que no existe. Cuando ningún hombre lo reconoce, más poder ejerce. Dios se ha definido como yo soy el que soy. Y el diablo como yo soy el que no soy. Se le describe como un ángel caído del cielo. Como el príncipe de este mundo. Entonces, mis queridos hermanos, va a tener una personalidad que atrae. Que no es obvio su maldad. Cuya misión es decirnos que no hay otro mundo. Su lógica es simple. Si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bueno y el bien es malo. Pero por encima de todas estas descripciones, nuestro Señor nos dice que se parecerá tanto a sí mismo que engañará incluso a los elegidos. Y ciertamente ningún diablo jamás visto en los libros ilustrados podría engañar incluso a los elegidos. ¿Cómo vendrá en esta nueva era a ganar adeptos a su religión? En medio de todo su aparente amor por la humanidad y su palabrería de libertad e igualdad. Tendrá un gran secreto que no dirá a nadie. No creará en Dios. Como su religión será la fraternidad sin la paternidad de Dios. Engañará incluso a los elegidos. Creará una contraiglesia que será el simio de la iglesia verdadera. Porque él, el diablo, es el simio de Dios. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todo lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Y leyendo esa descripción del monseñor Fulton Sheen, parece que está describiendo algunas cosas que estamos viendo. Y sí debemos de ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Entonces la profecía sí tiene su lugar en nuestra vida. También quería leer lo que dijo San Antonio del Desierto, del siglo IV. Los hombres se rendirán al espíritu de la época. Dirán que si hubieran vivido en nuestros días, la fe sería sencilla y fácil. Pero en sus días dirán, las cosas son complejas. La iglesia debe ponerse al día y dar sentido a los problemas del día. Cuando la iglesia y el mundo sean uno, entonces esos días estarán cerca. Porque nuestro divino maestro puso una barrera entre sus cosas y las cosas del mundo. Y definitivamente es lo que estamos viendo, lo que muchas personas quieren hacer. Quieren que no haya una diferencia entre el mundo y la iglesia. Y quería leer una más de Henry Edward Cardinal Manning en su libro en inglés que se llama The Present Crisis of the Holy Sea, escrito en 1861. Entonces la iglesia será dispersada, expulsada al desierto, y será por un tiempo, como lo fue al principio, invisible, escondida en catacumbas, en guaridas, en montañas, en lugares de acecho, por un tiempo será barrida. Como si fuera de la faz de la tierra. Tal es el testimonio universal de los padres de la iglesia primitiva. Entonces, yo sí creo que es importante estar conscientes de lo que pueda suceder en nuestros tiempos. No sabemos con certeza cuándo va a suceder eso. Sí podemos ver algunos señales que las cosas andan muy mal. Podemos tal vez tener un sentimiento en nuestro corazón que es muy probable y muy posible que suceda en nuestros tiempos. Pero también debemos de tener un balance. ¿Por qué? también el diablo es muy astuto y quería leer una cosa que dijo María Julie Géreni sobre esos tiempos que estamos describiendo. Ella dice, durante el tiempo de la proximidad de los castigos anunciados en la salet que sí es una presión aprobada por la iglesia. Una cantidad ilimitada de falsas revelaciones surgirá del infierno como un enjambre de moscas. Un último intento de Satanás para ahogar y destruir la creencia en las verdaderas revelaciones por falsas. Y sí, estamos viendo muy seguido hoy en nuestro día profecías que están saliendo cada rato. Y yo quiero proponer que nos mantengamos más abegados a las profecías ya aprobadas, las apariciones aprobadas. Porque aún Santa Teresa de Ávila, ella siempre estaba muy preocupada, estaba hasta convencida de las visiones que ella estaba viendo que eran del diablo. Y debemos de seguir su ejemplo, de tener la misma cautileza que ella tuvo con visiones y profecías. Yo creo que una regla puede ser si una visión, una profecía que estás escuchando te causa miedo o te causa esa sensación que quieres escuchar más y ver más. Pero no te causa en ti un anhelo de ser más santo, yo creo que sí sería mejor ya no escuchar esas profecías. Porque nos acordamos del pecado en el jardín de Edén. ¿Cuál fue el pecado? Ella quería saber más. nosotros los humanos tenemos esa tendencia de querer saber, querer saber y profecías tienden a cumplir esa tendencia que tenemos. Entonces siempre tener cuidado y discernimiento y siempre mantenernos más en querer crecer en santidad porque puedes escuchar horas y horas de profecías pero si descuidas tu vida interior, tu vida espiritual, de nada te sirve. Porque si es cierto que va a suceder eso en nuestra vida, lo único que nos va a salvar es una vida interior pero muy devoto a nuestro Dios, al sagrado corazón de Jesús y también a nuestra madre. Quería ver la vida de un santo que vivió en una guerra porque creo que de él podemos aprender sobre cómo debemos de vivir a través de una crisis y este santo es San Maximiliano Golwe y él nació el 8 de enero en 1894 en Polonia. Él fue fraile franciscano conventual y mártir en el campo de exterminio en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. y un día cuando él tenía 12 años tuvo una experiencia que tocó su vida y él dice aquella noche pregunté a la madre de Dios qué iba a hacer de mí. Se me acercó con dos coronas una blanca y otra roja. me preguntó si estaba dispuesto a aceptar alguna de las dos coronas. La blanca significaba que debía perseverar en la pureza y la roja que debía convertirme en mártir. Le dije que aceptaría las dos. Me pregunto si nosotros estuviéramos en la misma situación. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar la corona del martirio? Vamos a seguir sobre su vida de Maximiliano Colve. Un año después de su visión, él entró en los franciscanos conventuales. Tuvo 13 años. En 1910 recibió el nombre religioso de Maximiliano y en 1911 se profesó sus primeros votos. Y a pesar de que él supo que iba a ser mártir, él se preparó lo más que pudo. Se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana. Se doctoró en teología a los 28 años. Él organizó la milicia inmaculata después de presenciar manifestaciones contra el Papa Pío 10 y Benedicto 15. Su objetivo era para trabajar por la conversión de los pecadores y enemigos de la iglesia y lo haría con la intercesión de María. Él era muy devoto a la Virgen María. Él también dirigió un editorial religiosa y fundó un nuevo monasterio franciscano que se convirtió en un importante centro editorial religioso. Él fue a India de misiones, pero en 1936 tuvo mala salud y tuvo que regresar a Polonia. una vez iniciada la invasión alemana de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los únicos hermanos que permanecieron en el monasterio. Él abrió un hospital provisional para ayudar a los necesitados. Cuando su pueblo fue capturado, él fue enviado a prisión, pero liberado tres meses después. En el 17 de febrero de 1941, su monasterio fue clausurado, pero antes de eso, él ya había ayudado alrededor de dos mil judíos a refugiarse y también seguía con sus publicaciones católicas. Pero cuando su monasterio fue clausurado, fue llevado a la prisión de Pauiac, pero tres meses más tarde fue a Auschwitz. Nunca abandonó su sacerdocio, fue víctima de graves violencias y vejaciones. Y hasta el final de su segundo mes en Auschwitz, se elegía a hombres para que se enfrentaron a la muerte por inanición como advertencia contra las fugas. Él no fue elegido, pero él se ofreció tomar el lugar de un hombre que tenía familia. Se dice que durante los últimos días de su vida, él dirigió oraciones a la virgen con los prisioneros y mantuvo la calma. Fue el último del grupo en permanecer con vida. Tras dos semanas de deshidratación e inanición, los guardias le administraron una inyección letal de ácido carbólico. Cuentan que levantó el brazo izquierdo y esperó tranquilamente la muerte. San Maximiliano Colve murió el 14 de agosto y sus restos fueron incinerados el 15 de agosto el mismo día de la fiesta de la Asunción de María. Muy apropiado como él fue tan devoto a ella. Y he visto aquí en los Estados Unidos la gente que tienen tanto miedo que va a suceder una guerra y que están almacenando mucha comida y muchas cosas y aquí podemos ver un hombre que en medio de una guerra una crisis horrorífico en su país que estuvo dispuesto hasta morir con hambre. Entonces no debemos de llenarnos con miedo debemos de seguir el ejemplo de Maximiliano Colve que en lugar de tener miedo él cultivó su vida interior él mantuvo su devoción a la Virgen y también obraba muchas obras de caridad yo creo que eso debe ser lo que nosotros debemos de hacer en lugar de llenarnos con mucho miedo y quería leer una profecía final de San Luis de Montfort sobre los últimos tiempos y como dije no sabemos exactamente cuándo eso va a suceder pero yo creo que podemos aprender sobre lo que él dice porque él describe cómo van a ser los santos en esos días y podemos tomar el ejemplo de ellos y aplicarlo a nuestras vidas él dice así el fin del mundo Dios todopoderoso y su santa madre han de suscitar santos que superarán en santidad a la mayoría aquí vemos el primero que van a ser muy santos no vemos que van a ser personas que están muy preparados no simple y sencillamente van a ser santos más santos de los demás santos estos grandes almas llenas de gracia y celo serán elegidos para oponerse a los enemigos de Dios que se enseñan por todas partes serán excepcionalmente devotos de la santísima virgen aquí vemos la segunda devotos a la santísima virgen iluminados por su luz fortalecidas por su espíritu sostenidas por sus brazos cobijadas bajo su protección lucharán con una mano y construirán con la otra con una mano darán batalla derrocando y aplastando a los herejes y sus herejías a los idolatras y sus idolatrías a los pecadores y su maldad con la otra mano edificarán el templo del verdadero solomón y la ciudad mística de Dios es decir la santísima virgen atravesarán con la espada de los filos de la palabra de Dios a todos aquellos contra los que sean enviados por Dios todo poderoso serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos a quienes el señor de los ejércitos dará elocuencia y fuerza para obrar prodigios y arrebatar gloriosos despojos a sus enemigos dormirán sin oro ni plata aquí podemos ver que no van a tener ningún anhelo para las cosas del mundo lo que es más importante sin preocupaciones en medio de otros sacerdotes aquí podemos ver su fe porque cuando una persona tiene una fe fuerte no tienen preocupaciones tienen completa confianza en Dios tendrán la espada de dos filos de la palabra de Dios en la boca y el estandarte manchado de sangre de la cruz sobre los hombros llevarán el crucifijo en la mano derecha y el rosario en la izquierda y los santos nombres de Jesús y María en el corazón podemos ver aquí que van a estar dispuestos a sufrir estamos dispuestos a sufrir pase lo que pase también el rosario en la izquierda una vida de oración empezando con el rosario entonces podemos aprender sobre esas personas que describe San Luis de Montfort como debe ser una persona en tiempo de crisis que la primera cosa tener una santidad increíble segunda cosa ser devotos a la santísima virgen tercera cosa no tener afecto para las cosas del mundo otra cosa no tener preocupaciones que quiere decir que debe tener una fe completa en Dios segunda la siguiente cosa estar dispuestos a sufrir pase lo que pase sufrir si es la voluntad de Dios y la última cosa una vida de oración empezando con el rosario no creo que vamos a ver a esas personas preocupadas por la nueva profecía que salió si quieres sobrevivir en tiempos de crisis es de suma importancia cultivar la vida interior porque ninguna otra cosa importa porque el cuerpo muere pero el alma no quiero leer lo que dice santo domingo sabio no soy capaz de hacer grandes cosas pero quiero hacerlo todo incluso las cosas más pequeñas para la mayor gloria de Dios y la mayoría de nosotros estamos en esa categoría de personas no podemos hacer cosas grandes pero cada pequeña acción que hacemos puede ser para Dios como siempre digo parrer el piso ofrecer a Dios las cosas más sencillas y si vivimos la vida así con los detalles de la vida vamos a estar listos para tiempos difíciles dice San Francisco de Asís toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de una sola vela y nos toca a nosotros ser esa vela no importa cuán oscuro sea un cuarto si te metes a una cueva que es lo más oscuro si prendes una vela siempre 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 la vela va a vencer la oscuridad la siguiente es Santa Juana Francisca de Chantal me encanta esa mantén tus ojos en Dios y déjale a él el hacer ese es todo el hacer del que tienes que preocuparte yo que muchas veces especialmente con una cuando tienes una obsesión con la profecía estás queriendo tomar las cosas en tus manos y controlar las cosas como tú sabes hacer pero ella dice lo único que debemos de que debe de preocuparnos es mantenernos nuestros ojos en Dios él tiene un plan mucho mejor que el plan de nosotros y vamos con Santa Teresa de Ávila tener valor para lo que venga en la vida todo reside en eso y de dónde viene ese valor pedimos la gracia de Dios pedimos la intercesión de nuestra madre que nos que intercede para nosotros para que recibamos más gracia entonces mis queridos hermanos yo sé que anda ahorita es muy común escuchar de una profecía para uno para acá pero yo creo que lo que debemos de empeñarnos más es pasar menos tiempo en seguir todas esas cosas y más tiempo en cultivar nuestra vida interior seguimos el ejemplo de San Maximiliano Colbert y escuchamos lo que dicen los santos y así podemos estar preparados para lo que viene pase lo que pase pero si no hacemos eso nunca vamos a estar listos y ponemos nuestra alma en peligro pues espero que ese video ha sido de ánimo para ustedes y que nosotros juntos caminamos en el camino de la santidad para llegar a la gloria de Dios preparados listos les mando un fuerte abrazo que el señor les bendiga a todos ustedes adiós ángel 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 Amén.